¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sensual de YouTube? En este video no solo te traigo una novedad, ni dos, sino tres. Sí, tres mi querido rufiancito. La primera es que como sabrás me han estado escribiendo varios que les está saliendo un mensaje diciendo que su WhatsApp caducó el 26 de julio 2023. Has dejado de existir. Y claro, para empezar no tiene sentido, pero tranquilos que también te voy a dar tres soluciones a este problema. Bueno, yo no les puedo mostrar en mi celular este problema porque solamente la he estado pasando a una pequeña minoría, que son más salados que cabello de la sirenita. Pero igual ya tiene solución. La segunda novedad es que salió la versión 30.20 de JesseMods, la cual la verdad ha tenido algunos cambios regulares en su interfaz, pero no se preocupen que en la mayoría es lo mismo, solo que se ve diferente. Y la tercera novedad es que si te gusta el WhatsApp Plus de AlexMods, mañana o a más tardar, pasado mañana, está saliendo la última versión. Así que activa la campanita porque lo subiré apenas esté disponible. Y no olvides seguirme también en Instagram y en TikTok, donde traigo trucazos para tus redes sociales. Y de paso para que personalices tu WhatsApp como a ti te gusta. Como por ejemplo, estos stickers de Transformers y muchas otras novedades. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. Si entramos a la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods, lo primero que vamos a ver al entrar a los tres puntitos es qué tipo de versión tenemos y sobre todo cuándo ha sido actualizada su base por última vez. Para eso, en actualización, vamos a la opción historial de cambios. Y vamos a ver que la versión 17.40 tiene una base actualizada. La última es la 223.479. Y en realidad, el WhatsApp normal tiene una versión mucho más actualizada. Esta incluso ya tiene casi un mes de haber sido publicada. Pero para solucionarlo, vamos a tener que instalar la última versión de Yesimods, que tiene una base más actualizada. Y ahorita lo vamos a ver. Ya sabes que entramos a mi página, josematsu.com. Y aquí vamos a entrar a este enlace que dice, solucionado WhatsApp Plus caduca el 26 de julio de 2023. Entramos y te voy a explicar a más detalle lo mismo que te estoy explicando. Pero básicamente, al instalar una versión de Yesimods que tiene una base más actualizada, vamos a poder tener nuestro WhatsApp funcionando correctamente. Aunque como te digo, igual la versión de AlexMods se va a actualizar en uno o dos días. Así que estate atento para que tengas la versión que te gusta. Y no quiero decir que la de Yesimods sea mejor, sino que hoy día está más actualizada su base de datos. Aunque cuando salga la de AlexMods, estará más actualizada. Y ya sabes que te saldrá algún mensaje indicando que las APK pueden ser dañinas. Pero ya sabemos que estas versiones son seguras. Y mientras descarga, voy a adelantar el video. Pero seguramente ya te diste cuenta que el archivo, el paquete para descargar AlexMods, es la mitad de lo que pesa Yesimods. Esto no lo tengo del todo claro. Pero supongo que debe ser porque Yesimods tiene mucho más opciones. Aunque algunas a veces se contraponen a otras. Y espero que sea eso, no que sea alguna especie de programación que no ha sido bien depurada. Y ahora, una vez que terminó la descarga, simplemente hacemos clic. Si ya tenías una versión anterior de Yesimods o anterior de AlexMods, simplemente le das a instalar y ya se actualiza. Así de fácil. En cambio, si es la primera vez que vas a instalar un WhatsApp Plus, tendrías que hacer lo que expliqué en mi video anterior. En este caso, solamente le vamos a dar a la opción de abrir y ya tendríamos nuestro WhatsApp Plus 100% actualizado. Aunque como ves, los temas personalizados en la versión de Yesimods no cargan del todo correctamente. Pero eso se puede corregir de forma manual. Ya hice un video explicando cómo se hace. De todos modos, si quieres verlo normal rápidamente, vamos a Plus Configuraciones. Y en temas, vamos a escoger la opción Restablecer Preferencias. De ese modo se va a ver como un WhatsApp normal. Aunque claro, Yesimods tiene algunas cositas que a veces son contradictorias. Como por ejemplo, si vamos a la pantalla principal, vamos a ver que la opción de Chats está incluyendo grupos y también está incluyendo tus chats de tus contactos normales. Si vamos a los tres puntitos en Plus Configuración y vamos a Pantalla Principal, vamos a ver que ya está activada la separación de chats y grupos. Vamos a Barra Superior y vamos a buscarlo. Pero para que se active y se vea correctamente, vamos a bajar por aquí en estas opciones. Esta opción de Separar Chats y Grupos es una de las últimas que está, así que vamos a tener que bajar regular. Y acá está, Separar Chats y Grupos. Ya está separado, pero curiosamente no se ve. Entonces, para solucionarlo, vamos a tener que desactivar y luego volver a activar. Ahora sí, ya se debería ver correctamente. Son algunos pequeños bugs que espero que Yesimods corrija pronto. Pero si no te gusta Yesimods, igual puedes instalar el WhatsApp normal. O en todo caso, esperar uno o dos días más a la última versión de AlexMods con una base mucho más actualizada que esta. Espero que te haya servido el video. Bye.